Vengo aquí con el Derechos Humanos a escuchar cuáles son sus derechos, personas con discapacidad, porque yo vivo en esa comunidad, que soy ciega, y también tengo muchas dificultades, como es los sufrimientos, como es el maltrato, como es el de hablar mal, y me dicen que no más estoy haciendo pasar por ciega, no más que estoy haciendo, que no soy ciega, que no me creen. Sí, mi ceguera es de nacimiento. Ya, gracias. Esta violencia, ¿dónde la vive? Casi de mi vecina, no son todos, hay algunos que me dicen eso. ¿Usted dónde vive ahorita? Por ejemplo, en mi rancho, yo vivo así con mi mamá, pero de mi familia no hay violencia, pero hay algunas personas que me regañan o que me... Por ejemplo, yo encuentro un borracho y me empuja y me toca mi pompa, así. No, eso no me gusta, por eso este... Yo digo que no, eso no está bien. Como antes, yo no salía, yo no... Siempre vivía, siempre vivo adentro, no me salía. No, yo no conocía eso, que me hicieran eso. Pero mi mamá, como ya está grande, yo salgo a comprar o... O voy a algún lugar y encuentro un borracho así, me empuja... Lo que acaba de decir. Ahora, ¿siente que van cambiando esta situación, que van cambiando sus derechos humanos? Sí, estoy escuchando que nosotros tenemos el mismo derecho como personas normales. Así es. Ajá. Ahora, ¿siente que tiene mayores herramientas para defenderse? Sí. ¿Es muy diferente ahora la situación de cuando usted era más joven? Sí. Pues vamos, vamos a comer. Sí, siempre... No... Sí, pero... Mostorios salían de acá y me hacen eso. Pero cuando yo era más joven, siempre estaba en mi casa. Mi mamá andaba. Mi mamá todo este... Compraba las cosas. Y es más, no usaba el bastón. Sí. Sí. Mi compañero me enseñó cómo andar con el bastón y por eso salí. ¿Hace cuánto tiempo ya salí a la calle? Mmm... Como hace 10 años, cuando aprendí a leer, aprendí a letra de braille, cuando llegó mi compañero allá del pueblo, pues también mismo del mismo pueblo. Por eso él regresó y dijo que hay letras para ciegos. Y con esto ha ido cambiando su vida. Sí. Y ya poco a poco yo estoy sabiendo que algunos textos ya puedo leer. Diana, y en estos años que pasó dentro de su casa, que no salía, ¿qué hacía ahí adentro? Mmm... Yo, este, cuidaba mi pollito, mis hermanitos, y preparando comida, porque mi mamá, este, en Perú, desde joven, y mi mamá nos mantenía, mi mamá trabajaba, salía a trabajar, con otro hermano, como somos dos ciegos. Y ahora, ¿de qué viven ustedes? Eh... Así es, y cuando, este, la que yo estudiaba de comer a mi pollito, y eso lo estamos viviendo, y con el apoyo, hace poco me dieron mi apoyo, porque no, este, no me dieron desde el principio. Gracias. 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 Gracias.